Deja algún detalle positivo. Falta únicamente por entrar ese número 8, Serrano. Con la monta de Marino Gómez. No quiere muchos amigos. Ahora ya sí entra, todos dentro. Cierran a los participantes, todos preparados. Se da la salida a la primera carrera. El Premio Gía Nacional Donagua. 1.200 metros con 12 participantes en pista. Recordamos, 7 de ellos son debutantes. Carrera para 4 de 2 años. Vamos a ver, toma la primera posición. Lo hace el favorito, la favorita. Opereta, en el centro de la pista está la número 7 de Opereta. Le sigue de cerca por fuera el número 11. Entre dos tierras por el interior el número 1, Aníbal. También cerquita el número 3, Fly by Night. Por dentro se quiere colocar el número 5, Liches. Más por el interior. Vemos al número 4, Lidi Amaya. Continúa al frente, Opereta. Empieza la gira de la curva del Pardo con Opereta. En primera posición, primero el 7, Opereta. Segundo número 11. Entre dos tierras. La tercera pasa para el número 1, Aníbal. Cuarto. Vemos a Liches ahora por fuera. Coge la cuarta plaza. La quinta posición. En número 3 de Fly by Night. Se presenta en la recta final. Estamos en los últimos 400 metros. Opereta al frente. Se quiere colar por la calle 1, Aníbal. No hay sitio, no hay hueco. O le regatea, lo va a tener complicado. Opereta primero. Último 250. Primero el número 7, Opereta. Por dentro con fuerza el número 1, Aníbal. Tercero es el número 5 de Liches. Opereta aguanta. Un cuerpo de ventaja. Cuerpo y medio. Va cediendo a Aníbal. Se le acerca a Liches. Le puede robar la segunda posición. Así va a ser. De momento no aguanta. Gana fácil, Opereta. ¡Ganó Opereta! Segunda posición para el número 1, Aníbal. Tercero el número 5, Liches. Cuarto, mantilla el número 6, Nacho. Bueno, pues Garol favorito en taquillas. Los dos favoritos eran Opereta y Liches. Se han quedado primero y tercero. Bueno, veremos la fotografía para esa segunda posición. Si finalmente aguantó Aníbal o fue Liches quien quedó segundo. Tendremos a simple vista que aguantó Aníbal a segunda plaza. No hay duda de la victoria. Correspondió al número 7, Opereta, con la monta de Borja Fallos. Que le da el triunfo a la cuadra IR de Íñigo Ramírez. Y triunfo al joven preparador Eduardo Buzón. Otra más para Borja Fallos. Desde vino Estados Unidos está montando de manera soberbia. Ha hecho grandes montas y en muchos grandes premios. Y hoy de punta a punta, aquí en arena, lo acaba de bordar en esta carrera de Potros. De salida tomó la responsabilidad. Cogió la primera posición. Cuando le interesó relajar al lote, relajó. Cuando quiso atacar un poquito en la curva, aceleró. Se dejó caballo. Y el único que quiso seguirle la aventura a Aníbal en los últimos 200. Tuvo que... Rindió cuentas por el esfuerzo. Y le dejó irse porque no podía con él. Vamos a ver la repetición, Opereta. Va fácil Aníbal, amaga por colarse por esa calle 1. Pero le cuesta pasar. No quiere adelantar o no puede. Son Potros. A veces todavía son lesiones o no tienen aprendidas. Ahí se va a Pereta de más metros. Toma ventaja. Y gana con facilidad. Cerrada así estuvo la lucha por esa segunda posición. Bella Borja. Esa postura muy americana. Se nota que ha montado en Estados Unidos donde la ha hecho muy bien. De allí viene esa postura americana totalmente mimetizado con el cuello del caballo. Y detrás de él, posición totalmente aerodinámica. Efectivamente es 7-1, 5-6 el orden provisional de Llega. La segunda fue el número uno, Aníbal. Victoria para el número 7, Opereta. Que ha conseguido su primera victoria. Venía de avisar en las dos últimas salidas a la pista. Había sido segunda. Había llamado dos veces a la puerta. Y a la tercera entró. Entró en la puerta grande. Para coger el triunfo. Repetición con la toma frontal. Por el centro viene Opereta con Borja Fallos. Toca a la izquierda para no molestarse acaso. Aníbal mira a la izquierda, vigila, supervisa que todo esto bajo control se guarda el látigo. Y solamente acompañando a las manos sabe que el triunfo ya estaba conseguido. Pero se lo ha trabajado, ¿eh? De punta a punta, que no es fácil. Y menos con Potros. Repetición con la cámara cara. Aquí es cuando se despega ya definitivamente. Y cuando dice, bueno, hasta aquí me habéis seguido. Ahora, el que pueda que lo haga. Y ninguno pudo. Se fue Opereta. Se ha marcado su primera ópera prima. Su primera victoria. En su historial. Y ganando así, es fácil adivinar que le queda más de una. Ofrecemos el orden provisional de llegada de esta primera carrera al premio KIA Nacional. Donagua, en recuerdo de ese gran caballo, Donagua. Ganó el número 7, Opereta, con Borja Fallos. Segundo, el número 1, Aníbal. Y la monta de Efraín Arginzón. Y ahí vemos por corta cabeza. Sobre el número 5, Liches, que es tercero, con Bakayana Chek. Cuarto, fue el número 6, Nacho. Y la monta de Jorge Moisés Sánchez Cuevas. Bueno, fue de los debutantes, que había siete. El más espabilado ha sido esa cuarta posición, el de Nacho. Y ahí llega el ganador, la ganadora Opereta. El propietario Íñigo Ramírez, el jockey. Y nos vamos con nuestra compañera.